En el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo cuidar nuestra flor de pascua ya que después de las fiestas navideñas pasando el mes de diciembre pues muchos de las flores empiezan a morirse. A caerse las hojas y empiezan a secarse partes de arriba. Entonces lo que vamos a realizar en este momento pues vamos a quitar toda la tierra que tiene, vamos a realizarle un corte de raíces, vamos a cortar las raíces y sobre todo vamos a quitarle una esponjita que trae en medio de las raíces. Eso evita que las raíces se desarrollen con fuerza y si no se le quita a tiempo pues la planta va a morir porque no tiene esa fuerza que las raíces necesitan para estar sobreviviendo el resto del año. Así que vamos a quitar eso y vamos a podar las raíces y después nuevamente lo vamos a plantar con la misma tierra. Pero ya hemos podado raíces y hemos quitado esa esponja que les voy a mostrar en breve y es muy importante quitárselo para que pueda sobrevivir. Como ven esa es la esponja que hay que quitarlo, todo eso, eso no, eso evita que la raíz se desarrolle bien. Ayuda en el proceso de cultivo porque mantiene mucha humedad, pero ya en una planta que está en desarrollo y no ayuda bastante porque la raíz no se desarrolla como debe de desarrollarse. Así que si ustedes tienen plantas de pascua y están pensando botarlos porque se están secando, yo les recomiendo que realicen estos pasos para poder salvar la planta y tener una planta mucho más fuerte el próximo año. Para necesitar de muchos cuidados porque es una planta muy delicada en el cual debemos de ver la forma de riego, no excederlos en la forma de riego. Necesita un riego muy controlado. Como les digo es una planta muy delicada así que necesita mucho cuidado. Ya para entrando los meses de noviembre y diciembre necesita entrar en un proceso de mucho, mucho calor para que las hojas de arriba se vuelvan rojas. Así que vamos a realizarle la poda de raíces y la poda aérea a esto y nuevamente vamos a plantarlo en la misma maceta que trae. Y vamos a cuidarlo durante estos meses hasta llegar a diciembre y les mostraré como irán creciendo durante el transcurso del año y los cuidados que les estaremos dando. Y espero puedan usar estas técnicas que yo he realizado en la flor de pascua para poder salvarlo y no tener que botarlo porque es una pena estarlo tirando. Así que hay que podarle las raíces y no dejarles tantas, tampoco quitarles todas para que no vayan a morirse. Al final del video tengo una planta que ya le hice la poda hace aproximadamente un mes y pues ahí podrán ver como se han desarrollado ya las hojas que tienen y cada día la veo mucho más fuerte. Así que espero les guste estos videos y suscríbase en el canal, denles un comentario, un like que les gustaría saber y nos vemos hasta la próxima.